Menos días de pase. Ojo con Roberto. Con el cantante. Roberto Cardus. Bien. No. No. Bien. No. Ahí está. Perfección. Por arriba. Ahí mismo. Ahí al medio. Atrás. No tan atrás, por favor. Bien, gracias. Arribita. No era esa arribita, pero bueno. Gracias por tirarla bien. Ahí está. Perfecto. Al lateral nuevamente. Ahí está. Se mete al lateral. Uy, qué estúpido soy. Bien, qué imbécil también soy. Perfecto. Pablo César. Uf, la dejas hacia atrás. Sí, sí. Calú. Calú la ve. Arranca la máquina y Calú. Gol. Increíble. De Calú. Increíble. Increíble. Amazón. Amazón.